Noticias de última hora para NVIDIA. En estos momentos el Departamento de Justicia habría enviado oficialmente a NVIDIA una citación con respecto a su investigación antimonopolio. Justo la acción caía un 9% el día de ayer después de que Bloomberg decidió publicar esta bomba de información 24 minutos después de la apertura del mercado, prácticamente justo cuando estábamos abriendo. Y el problema no es que hayan citado por una investigación antimonopolio a NVIDIA, que queramos o no, podría llegar a ser una noticia realmente negativa. El problema viene en que en el 2000, cuando empezaba la crisis de las .com, el primer dato negativo que nos encontrábamos, la primera cosa que hacía saltar las alarmas, era que citaban por la misma y exacta razón a Microsoft. Ahora, esto no ha sido lo más importante que ha pasado en el día de ayer, pero sí es verdad que en el mercado tradicional, y sobre todo a las criptomonedas habría estado un poquito menos, pero habríamos tenido diferentes caídas importantes. El SP500 en estos momentos ha habido caído ya un 3% y el Nasdaq en este momento un poquito más. El problema, sabéis cuál, señores, es que la diferencia entre el SP500 y el Nasdaq, y con Bitcoin, en este caso es que si nosotros nos barajamos hasta más o menos inicios de año, marzo, etc., el activo lo único que ha estado haciendo es subir y está muy cerca de máximos, habiendo tenido esta pequeña caída debido al incidente que estamos viendo con NVIDIA. El Nasdaq, más o menos de lo mismo, habría tenido una importante subida desde marzo, más o menos terminando la subida en junio, tuvimos aquí el problema que vimos con Japón, y habría recuperado gran parte, encontrándose cerca de la parte alta, y ahora con esas bajadas afectando un poquito. Por el otro lado tenemos a Bitcoin, que desde marzo lo único que ha estado haciendo es estar en un canal bajista, habría estado comportando con una debilidad frente al SP500 y al Nasdaq bastante importante. En estos momentos habría tenido el día de ayer y el día de hoy bajadas respectivas con esta última noticia que estamos viendo de NVIDIA, con una caída de un 7% y acercándonos a la parte baja. Ahora vamos a ver cómo habría afectado esto y sobre todo a nivel de análisis técnicos, qué zonas importantes habría tocado, porque sí que es verdad que habríamos, por ejemplo, rellenado los gaps que estábamos viendo el día de ayer. Ahora, ¿qué es lo importante? Tenemos que tener mucho cuidado durante las próximas semanas con las noticias macroeconómicas. Las mostrábamos el día de ayer que no había unas noticias importantes macroeconómicas hasta que nos acercásemos al viernes con los non-farpe rolls y el dato del desempleo. ¿Por qué? Porque estos dos datos van a afectar a cómo se va a tomar la decisión de los tipos de interés el 18 de septiembre, en dos semanas. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Que la decisión de los tipos de interés está prácticamente tomada. Una bajada de tipos de interés va a ocurrir. Lo que no se sabe es si será de 25 puntos básicos o de 50. Ahora mismo existen altas probabilidades de que sea cualquiera de las dos opciones y principalmente esta decisión se tomará sabiendo lo que pasan con estos datos. Ayer teníamos el índice manufacturero saliendo bastante por la baja en comparación a lo que se esperaban. Se podría anticipar que por eso caía el mercado, aunque ya hemos visto que lo que principalmente estaría provocando problemas es envidia y las magníficas 7 que el día de ayer caían bastante y afectaban a todo el mercado. Es importante entender que en estos momentos Bitcoin, ya lo hemos demostrado, lo hemos visto hace un segundo, se ha estado comportando exageradamente mal en comparación al Nasdaq, S&P 500 o cualquier activo tradicional. Esta debilidad que estamos viendo esperemos que se solucione en las próximas semanas porque si no cualquier caída importante, que ahora vamos a ver cuáles podrían llegar a ser esos derivantes, podría afectar con mucha más violencia a Bitcoin. Estamos viendo como, por ejemplo, en las últimas semanas, que aquí lo que estamos viendo es a partir del 10 de julio hasta donde nos encontramos, el 4 de septiembre, un aproximado de dos meses, como cada vez que el Nasdaq habría subido un poquito o bajado, Bitcoin se comportaba exactamente igual pero peor. Cuando subía bajaba y cuando bajaba, bajaba aún más fuerte. Esta tendencia tenemos que contrarrestarla si lo que queremos es que el precio suba, porque entender una cosa, S&P 500 y Nasdaq están prácticamente cerca de mínimos, mientras que a Bitcoin le espera una subida de un 25% para volver a los máximos históricos. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Por pantalla estáis viendo las últimas 4 veces que ha habido bajadas de tipos de interés. De normal, y las anteriores décadas, cada vez que se bajaba los tipos de interés, habría sido catastrófico. Estamos viendo como el promedio habrían sido hasta caídas incluso del 50% en los 10 meses posteriores a la bajada de los tipos de interés, mientras que por el otro lado, lo máximo que se ha llegado a ver han sido subidas de un 7% en los meses posteriores a esa bajada de los tipos de interés. Durante las últimas décadas, cada vez que hemos tenido bajadas de tipos de interés, como hemos dicho hace un segundo, es casi seguro que tengamos esa bajada de tipos de interés para el 18 de septiembre, lo que principalmente ha predominado han sido grandes caídas. Ahora, aquí es importante entender en el momento en el que nos encontramos, porque es un poco diferente a las anteriores veces y las anteriores décadas, debido a que en estos momentos tenemos una inflación descontrolada y estarían bajando los tipos de interés porque no son capaces de controlar su economía. Pero la inflación sigue descontrolada. Estamos hablando de que venimos de inflaciones de más de un 10% interanual. Eso no habría pasado ni en la crisis inmobiliaria ni en la crisis.com. No era normal tener una inflación de un 10%. Esta bajada de tipos de interés provocaría que en vez de haber una inflación como estamos teniendo ahora de un 2-3% interanual, que sigue significando que los precios están subiendo, si volvemos a bajar los tipos de interés con una inflación que aún sigue alta, teniendo en cuenta los tipos de interés, lo altos que están, vamos a provocar que en prácticamente un año la inflación vuelva a los niveles que estábamos viendo en COVID. Vamos a ver cómo lo hace Estados Unidos y el mundo en general, esas bajadas de tipos de interés y si al final lo que vamos a tener es más subidas, más tiempo prolongadas o por el otro lado les da absolutamente igual y lo único que están buscando es que tengamos una inflación muy alta. Desde luego, entender una cosa señores, si lo que hacen es bajar los tipos de interés mucho para que la economía no caiga, vamos a tener una inflación elevada porque aún no hemos conseguido controlarla. ¿Y sabes lo que significa? Si tenemos una inflación elevada, los precios contra el dólar van a subir. La bolsa va a subir, Bitcoin va a subir. ¿Por qué? Porque la inflación no solamente es para los alimentos básicos, para la electricidad o la gasolina, sino para prácticamente todos los activos. Ahora, hablando de Bitcoin y como hemos comentado hace un segundo, hemos tenido una bajada de prácticamente más de un 5%, atacando la zona de los 56.000 dólares y en estos momentos encontrándonos en los 56.500. Importante de todo esto, habríamos cerrado el gap que teníamos por la parte de abajo que aún no se habría cerrado. Estamos hablando de la zona de los 57.000, 56.800 que se nos quedaba aproximadamente en la zona del 16 de agosto ya hace dos semanas. Ahora mismo el único gap que nos faltaría por cerrar lo tendríamos en la parte alta en la zona de los 62.000 dólares. Si os damos cuenta, en el momento que hemos tocado esta zona del gap, el precio habría parado de bajar tanto, sobre todo también porque en estos momentos señores habríamos limpiado la zona de mínimos que se nos habían quedado de la bajada que tuvimos en el 15 de agosto. Los últimos mínimos que nos faltarían, que aquí también tendríamos algo de liquidez, sería la zona de los 55.000 dólares del 8 de agosto si por algún casual intentasen buscar niveles más bajos. Como no, los niveles más altos los tenemos muy claros, tanto los máximos que tenemos por la parte alta como el gap que tendríamos en la zona de los 62.000 dólares. Ahora, ¿qué es lo que habría pasado en este caso? En el apartado de futuros, y ahora vamos a hablar del apartado del spot, en los futuros lo tenemos muy claro, habría habido liquidaciones de nuevo. Veíamos como durante los anteriores 24-48 horas aproximadamente, el funding rate volvía a un movimiento positivo. Como ya sabéis, llevamos una tendencia durante estas últimas semanas en la que solamente, como estáis viendo por pantalla, se ve funding rate rojo. Funding rate rojo significa que hay muchos cortos o que hay ausencia de largos. Ahora, en este caso, ha habido durante muy poquito tiempo un aumento, decirlo así, de largos, y ya estáis viendo lo que ha ocurrido, una masiva liquidación. Esto que estamos viendo por aquí sería el open interest, la cantidad de contratos que hay en futuros, como habría liquidado en estos momentos un aproximado de unos 13.000 contratos. Unos 13.000 contratos, para que nos hagamos una idea en los precios en los que estamos, estaríamos cerca de los 1.000 millones de dólares. En estos momentos, Bitcoin, habiéndose quedado de los 56.500 dólares, vuelve a este funding rate bajista, que como ya sabéis, señores, no se veía un funding rate bajista en un gráfico diario, como se está viendo por pantalla, desde el movimiento que tenemos en los 25.000 dólares, cuando tras la caída, o justo antes de las subidas, teníamos estos funding rates tan bajistas. Mirad cómo literalmente, señores, podemos echar todo el tiempo hacia atrás que queramos, son momentos muy puntuales y el funding rate no suele tener estos niveles. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, y sobre todo a niveles de spot, ya hemos visto los futuros, funding rate bajista, hay una gran aglomeración de cortos, los largos han sido liquidados, no tiene por qué haber una intencionalidad de seguir bajando por los futuros. ¿Por qué? Porque los futuros ya han liquidado a todo el mundo. ¿Para qué vas a querer bajar más el precio? Si en los futuros ya no hay nadie apalancado. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Que en el spot no hay nadie interesado, no tenemos una gran demanda que estemos viendo en estos momentos. Estamos viendo la caída que habríamos tenido justo a este último día, estas últimas 24 horas, y cómo en estos momentos, señores, las barreras se habrían vuelto incluso negativas y ahora estarían en una zona neutral. Hablábamos el día de ayer de que durante los últimos días estas barreras se habrían ido incrementando a la baja. El día de ayer se tornaban totalmente rojas. Ahora están en una neutralidad. Y lo que estamos viendo es que la barrera de los 70.000 se mantiene ahí arriba y la de los 50.000 en su zona. Pero poco a poco las barreras que estarían entre medias están desapareciendo o se están cogiendo. Y aquí lo importante, y como estamos viendo por pantalla, en los futuros, lo hemos comentado hace un segundo, ya han diqueado los futuros, no deberían de querer bajar más el precio. Ahora, ¿qué necesitamos? Un empujón. Necesitaríamos que el spot comprase para seguir posibles subidas. Ya estamos viendo que las barreras están desapareciendo en el apartado del spot, pero no solamente eso, sino que mientras estamos lateralizando, bajando, con esta última caída de un 7%, prácticamente todas las órdenes desde el spot estarían decidiendo ponerse a vender. Lo que nos está dejando claro en estos momentos es una inacción del apartado de spot. Hasta que esto no empiece a cambiar, hasta que no empiecen a rotar las tornas, no creo que tengamos un rebote consistente. Por ahora, las zonas de liquidación más importantes que tenemos para el gráfico de Bitcoin siguen siendo exactamente las mismas que deseamos el día de ayer, pero al haber bajado a más de uno, les puede interesar las que se nos quedan ya en la parte baja como zonas importantes. Y es que en estos momentos, la zona de los 54.200 dólares, 53.500, sería la zona más relevante por la parte baja. No romperíamos la zona de los mínimos, pero sí es verdad que tenemos una gran cantidad de liquidez en esa zona aglomerada. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y recordad, estamos a principios de semanas y mucho puede pasar. Todavía no tenemos grandes noticias ni grandes datos. El índice manufacturero de lunes no tenía una gran relevancia. Lo importante habría sido lo de envidia, que podría llegar a provocar algo de miedo al mercado, sobre todo si se confirma. Ahora mismo solo lo habrían hecho una citación, pero todavía no tendríamos esa sentencia. En el momento que eso pasase, entonces sí podría llegar a haber algo de pánico en el mercado. Lo que nos falta esperar son a las noticias macroeconómicas importantes que tendríamos el viernes, con ese non-farpe rolls, y aparte los primeros datos sobre el desempleo de Estados Unidos. Todo, como ya hemos dicho, para el 18 de septiembre, empezar con lo que de verdad va a mover el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.